También en cuanto a cooperación internacional, hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo. También hablé de que las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio de petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial. Y por último, hablé de rechazar el racismo y la discriminación. Y dije, como lo repetimos todas las mañanas aquí, ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Ese fue el mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!